A partir del lunes, estarán poniendo el dedo en la llaga en cada uno de nuestros problemas en muy sentido, que son las prestaciones de jubilados y también de los activos. Aquí estaremos buscando, a través de esas reuniones, que de manera paulatina, que de manera expedita en nuestra organización, se estén entregando los resultados en estos rubros. Pero más aún, acabamos de arrancar el compromiso al SAI de que ya hay 49 compañeros que tengan que pasar, a partir de la próxima semana, a cobrar ya estos gastos funerarios y aquí está el sello donde el SAI acepta la propuesta de nuestra organización. Camarados todos, desde aquí nos decimos bien claro lo que la Suprema Corte de Justicia, a través del quinto tribunal, informa y dictamina la suspensión del acto reclamado por aquellos en contra del sindicato en lo que confiere a la representación del sindicato del proceso electoral pasado de la Secretaría General y Medio Comité, hoy está dando frutos. Hay el reconocimiento del SAI, Martín Esparza Flores, es nuestro secretario general, constituyente, licitado, electricista. Le pedimos al gobierno federal que no provoque al sindicato ni provocaciones ni intimidaciones, venimos aquí en el marco del Estado de Derecho, como cualquier ciudadano, a manifestarnos. La constitución nos protege. El pueblo de México tiene que enterarse de lo que estamos padeciendo, más de 40 mil trabajadores echados a la calle y más de 22 mil jubilados, que hoy han puesto en riesgo la garantía de su siguiente vida en el terreno de su pago de jubilación. Por eso, camaradas, vayamos siendo portadores de este truco y voceros a los demás compañeros jubilados y activos, de que hoy tenemos representatividad sindical, de que hoy estamos más vivos que nunca, y de que hoy, compañeros, debemos de seguir luchando hasta que nos regrese nuestro empleo. ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Viva! ¡Viva México, compañeros! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! De Norte a Sur, de Norte a Sur, de Norte a Oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. ¡A nuevo! Concluyendo este acto, podemos decirles que nos vimos arrenazados hoy con el uso de la fuerza pública. Ya ha sido la madurez y la experiencia y la compatibilidad de todos ustedes y de nosotros, quienes hemos logrado lo que ya mencionó el compañero Pablo. ¡Vayámonos con la Frente Nato y Seguros, que solamente la unidad de todos nosotros, de la dirección del sindicato, de la Comisión de Trabajo, nos va a llevar al truco. ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros. ¡Viva! 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 ¡Sinidad con México! ¡No dé electricistas! ¡Hace fuerte el célebre más de nuestra unión! ¡Atoquos como un solo hombre pasamos listas! ¡Siempre prestos con firmes a para luchar hasta vencer! ¡Sinidad con México! ¡No dé electricistas! ¡Es un lema, frase, recién vos! ¡De honor! ¡Por el derecho y la justicia del trabajador! ¡No dé electricistas! ¡Sinidad! ¡No te aguanto! ¡No dé electricistas! Gracias.